La reflexión que tú decís que hace lo de la crítica, que ya he visto que muchos me lo habéis mandado al correo, otros no. Entonces, os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Y tenéis que elegir el personaje con el que más os hayáis identificado, recordad los personajes que había en la película, ¿vale? Y tenéis que escribir una pequeña reacción explicando por qué os identificáis con ese personaje. Una vez que ya hayáis escrito, yo lo voy a recoger, os vais a unir equipos de expertos. Todos los que hayan elegido un mismo personaje se ponen junto a trabajo, ¿vale? Ese es el primer paso de la actividad. Voy a recortirlo. ¡Gracias! 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 Gracias. Para mí lo mejor de la película es los personajes secundarios que están muy bien tratados. Fijaros cómo habéis identificado con un personaje secundario, que es una de las bases de la película, de los puntos fuertes, ¿vale? Que los personajes secundarios están muy bien desarrollados. ¿Olivia Díaz? No. Ah, la amiga. La amiga de la... ¿No se llama? Sí, la amiga de Olivia. Miranda. Sí, sí. Idea de... Uno, dos, ¿qué? Aquí tenemos los resultados. Entonces vamos a agrupar, por ejemplo, aquí han salido muchos. Pues los de ya se dividen en dos, ¿vale? Cinco y cinco. Luego, Vía, la hermana, más el novio de Vía, también se dividen en dos grupos de cuatro, ¿vale? Que son ocho. Los amigos, eh, amigo dos, Miranda, Samer, se unen también en uno, y unimos también a Julián, porque al final se convierte en amigo. Y luego, aún madre y padre, bueno, madre soy yo, en un mismo equipo, ¿vale? Pues venga, voy a decir, aquí se van a sentar el primer grupo ya. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre el acoso escolar, ¿vale? Como si conocéis qué es el acoso escolar, cómo creéis que os sentiréis si fuéreis los acosados o el acosador también. O si simplemente sois espectadores, si conocéis algún caso de acoso escolar, cómo podemos solucionar el tema del acoso escolar, ¿vale? Esa reflexión la vamos a hacer por equipo con la técnica de lápices al centro. Podéis escribir por la parte de atrás del folio que os digo, ¿vale? Ahí hacemos la reflexión. Primero, ¿os acordáis de la técnica de lápices al centro? Todo el mundo dejamos los bolígrafos y lo que tenemos que es hablar en un tono adecuado y debatir sobre el tema del acoso escolar. Una vez que ya hayas reflexionado, se toma nota de las conclusiones del equipo y yo voy a repartir una ficha, ¿vale? Hoy vamos a hacer una nueva técnica que es la técnica de pagafichas. Cada miembro del equipo tendrá dos pagafichas y esto os servirá para hacer vuestras intervenciones. Solo podéis gastar las dos fichas. Yo pongo las fichas, hablo y ya solo me queda uno. Y así conseguimos que todos los miembros del equipo hablen y tengan un turno de palabras igualitario, ¿vale? Pues reparto las fichas. Tienes minutos para hacer una reflexión sobre el tema del acoso escolar, ¿vale? Después está la fuerza en común. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con la técnica de las cabezas numeradas vais a exponer las conclusiones de los equipos En esta ocasión van a intervenir el alumno 1 Que sería 1 Antonio, 1 Alejandra, 1 Fátima, 1 Honjao, 1 Pablo, 1 Estés y 1 María, ¿vale? Si tenéis que volver a hacer una segunda exposición seréis los números 2 Pienso que el acoso escolar debería acabar porque al colegio se va a aprender a pasarlo bien en los recreos No tener ganos de ir por miedo a lo que te vayan a decir y a las personas que acosan a los demás Pienso que se tienen que poner en el lugar de los demás y pensar cómo se sienten Nosotros pensamos que el bullying está mal Las personas que lo hacen solo lo hacen para divertirse El bullying hay que evitarlo Solo hacen sentir mal a la gente En resumen, este equipo piensa que el bullying habría que hacer que disminuya El acoso escolar principalmente es por envidia, superioridad y porque el acosador coge la víctima más débil ya que sabe que es la que más sufre y la que menos le va a responder Cuanto más daño le puede hacer, más superior se sienta entre la víctima El acoso escolar surge de las inseguridades del acosador y la víctima que no sabe qué hacer ni generalmente no sabe exactamente por qué se meten con él y por eso como si contemplas un acoso o eres un acosador deberías intentar cambiar e intentar ayudar al acosador La conclusión que hemos sacado sobre el acoso escolar es que no se puede volver a hacer porque es una cosa que no está nada menos Es algo muy difícil de solucionar porque siempre en cualquier parte va a haber alguien que te critique y que muchas veces no nos damos cuenta si realmente somos también acosadores como por ejemplo callar y no defender a la persona que está siendo acosada sería un ejemplo de bullying Hemos llegado a la conclusión de que hacer bullying está muy mal que la persona que lo hace no querrá que se lo haga a él y que a esa persona no hay que machacarle, simplemente hablar con él y decirle que no lo vuelva a hacer Casi todos alguna vez hemos visto sufrido o ejercido algún acoso escolar Los casos más abundantes se dan en primaria cuando las clases junto a los grupos de amigos se dividen en raros, populares y demás grupos El caso que yo he experimentado ha sido la visión del pensamiento del que acosa Estos son los motivos usuales por los que se da el acoso escolar Envidia, el acosador anhela alguna virtud o ventaja que posee la víctima Superioridad, el acosador se quiere sentir superior respecto a la víctima Hechos, el acosador quiere echarle en cara a la víctima algún hecho que ella o él ha tenido o no en cuenta Pues nosotros como víctimas nos sentiríamos muy inseguros, marginados Y pensaríamos mucho en las cosas que nos hicieran o nos dijeran y no sabríamos cómo afrontar Y si fuéramos los acosadores nos sentiríamos que le estamos haciendo daño a las personas que no lo merecen Aunque supongo que si llegase a ser un acosador sería porque no tendría ningún respeto ni educación ni sentiría empatía Yo creo que el acoso escolar es algo difícil de solucionar ya que es una de las manifestaciones de la escala de la pirámide social Pero hay medios por hacerlo y es posible Gracias por ver el video